Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a terminar nuestras lecturas de exparejas correspondientes a esta semana. El día de hoy estamos a tres y aunque esta semana es incompleta, la primera semana del mes es incompleta, bueno, pues de todos modos corresponde a este tiempo tu lectura. Es para ti, Sagitario, vamos a ver qué es lo que está pasando con tu personita especial, con esa expareja o tormento, que tal vez ya no está en tu vida, pero que sigue habitando en tu mente y corazón. Vamos a ver, Sagitario, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Sagitario, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Sagitario, Sol, Luna o Ascendente y su expareja o tormento. Vamos a ver, tu energía con respecto a esa persona, Sagitario. Tienes la carta del Somo Sacerdote, la energía de esa persona es la del mundo, la templanza y el mago. Ahora vamos a barajar nuestro Tarot de los Vampiros y vamos a hacer un corte en tres tantos, posteriormente del mazo de la izquierda, que es el que a mí me gusta y que por convicción siempre tomo en una lectura. Pues vamos a ver cómo está la energía de tu personita especial en este momento con respecto a ti. ¿Está receptivo? ¿Está totalmente bloqueado? ¿Cómo está esa persona en este momento con respecto a ti? Vamos a ver. Bueno, vamos a sacar de una vez tus cartas Consejo del Oráculo de Gaya y comenzamos a explicar. A ver, ya tenemos tu lectura en gran medida porque todavía falta que desarrollemos la tirada a partir del mazo de la izquierda. Pero antes de comenzar a explicar tu lectura, mi querido Sagitario, me gustaría hacerte dos cordiales invitaciones. La primera, a que visites el contenido de mi otro canal, para que explorándolo tomes el tiempo de pensar si deseas participar en la terapia de acompañamiento, pedir información. Esa terapia de acompañamiento la vamos a estar haciendo a partir del primero de julio y va a ser para las personas que quieran desde una manera sana y totalmente personalizada con un plan de trabajo total y absolutamente pensado en las características tuyas y de tu personita especial recuperar a una persona, salir de una relación tóxica o conquistar a una persona que sea de tu interés emocional. Te repito, puedes visitar el contenido, puedes explorarlo. Si te da confianza, pues me contactas, pides información y vemos si te puedes integrar porque no todas las personas van a poder entrar. Tienes que tener una actitud correcta para poder participar, para que verdaderamente tengas posibilidades de éxito. Ahora, también te quiero invitar que toda vez que precisamente el primero de julio comienzo con las terapias de acompañamiento, bueno, pues estaré haciendo lecturas personalizadas única y exclusivamente las que se paguen hasta el 30 de junio. Ahí quiero explicar un poco porque tienen la idea de que si tengo o no tengo espacio para el 30 de junio. Es como cuando tú vas a una tienda departamental o cuando tú vas al banco. Tú tienes hasta determinada hora para llegar y puedes llegar y puedes estar formado ahí, pero el personal está obligado a atender hasta la última persona que haya ingresado esa fecha. Así que tú tienes hasta el día 30 para realizar el pago y agendar tu lectura y no necesariamente el día 30 termino de hacer lecturas, sino que el día 30 se terminan de recibir pagos. A eso me refiero con eso. Si tú quieres agendar una lectura conmigo o quieres preguntar por la terapia de acompañamiento, pues tanto el link de mi nuevo canal como el correo en el que te dan información acerca de las lecturas lo encuentras aquí en la cajita de información. Dicho lo anterior, Sagitario, vamos a comenzar a explicar tu lectura. Vamos a reservar aquí tus cartas consejo y vamos a ver cuál es la energía de Sagitario en este momento con respecto a su personita especial, expareja o tormento. Tenemos la carta del sumo sacerdote y el sumo sacerdote me habla de tu madurez. Creo que estás en un momento, mi querido Sagitario, que estás siendo sumamente maduro, que estás haciendo lo correcto porque la carta del sumo sacerdote tiene que ver con hacer las cosas bien. Desde un punto de vista adulto y no importa la edad que tú tengas, creo que estás queriendo hacer las cosas bien. Y si no lo estás haciendo así, yo te aconsejo que tomes esta energía de madurez, de sabiduría para poderte comunicar, de experiencia, porque seguramente ya tienes experiencia con esta relación. Y también que, bueno, pues estás receptivo a la comunicación. Me parece que tienes una energía correcta. Tu personita especial, yo te diría que está anhelando la reconciliación y el inicio contigo, pero actualmente tiene muchos bloqueos que le impiden llegar a esta reconciliación y que le impiden llegar a este principio. No sé qué tipo de bloqueos podría tener, no lo va a contar la tirada, pero es una persona que, aun cuando quiere un nuevo comienzo contigo, pues la verdad es que tiene muchos bloqueos de naturaleza emocional y de vida, seguramente que le impiden estar contigo de nueva cuenta. En el primer corte nos quedó la Carta de la Justicia. La Carta de la Justicia tiene que ver con el karma, así que yo creo que con esta persona quedan muchas cosas pendientes por vivir aún. Me parece que no es una relación que se encuentre cerrada del todo, sino que tienen todavía posibilidades de vivir muchas otras cosas que les falta por experimentar. Es una persona que se reprime y yo creo que esta represión tiene que ver precisamente con los bloqueos energéticos que está teniendo esta personita. Entonces se reprime para buscarte, yo te diría que te quiere buscar, pero que no lo hace porque se está reprimiendo. Y finalmente tenemos un 3 de bastos que me parece que aunque pase un tiempo, pero creo que esta persona podría estar retornando a tu vida y podría estar queriendo dejar el pasado atrás de la relación que hubieran tenido anteriormente y comenzar contigo, pero con bases nuevas, con reglas nuevas, de una manera diferente. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos dice tu corte. Vamos a ver qué nos dice el mazo de la izquierda. Tenemos la sacerdotisa, tenemos el dos de espadas y tenemos el caballero de oros, la fuerza, el ermitaño y el tres de oros. Y en el fondo de la lectura me vuelve a quedar la carta de la justicia. Habíamos visto que esta persona quiere tener una reconciliación contigo, quiere retomar el contacto y quiere tener un inicio contigo de nueva cuenta, pero que tenía bloqueos. ¿Por qué? Porque el mundo, antes de llegar a estas cartas, que son las que tienen que ver con comunicación o con nuevos comienzos, pues está el personaje dentro de un círculo, lo cual me habla de bloqueos interiores o bloqueos que tienen que ver con el entorno y que de alguna manera le impiden a esta persona acercarse a ti. Cuando yo veo las cartas que me están saliendo, creo que al tener la carta de la sacerdotisa y un dos de espadas, creo que esta persona si está alejada en este momento es porque está confundido, porque creo que en su vida hay otra situación. Tal vez la puedes conocer o tal vez no, pero creo que lleva los sentimientos con respecto a ti de manera oculta y que tal vez no se está acercando porque está confundido, no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Tanto la carta del ermitaño como la carta del dos de espadas me hablan de una persona que tiene una confusión a nivel mente, a nivel pensamiento y que no sabe cómo propiciar un acercamiento contigo. Por eso es por lo que se frena, por eso es por lo que no termina de avanzar, por lo que se está reprimiendo tal y como nos lo habían dicho en el corte. Creo que al tener aquí la carta del caballero de oros, me está hablando de una persona que quiere ir avanzando a paso lento en la relación que tiene contigo y creo que por esa razón, como quiere ir paso a pasito, pues va lentamente y se está conteniendo. ¿Por qué? Porque si por él o por ella fuera ya te hubiera buscado. Lo que pasa es que me parece que está pidiendo guía, que está pidiendo consejo porque no sabe exactamente cómo resolver esta interrogante que está viviendo, que tiene que ver con la elección entre dos personas. Yo de ninguna manera veo con estas cartas que en este momento esta persona tenga como finiquitada la relación. Creo que esta persona se quiere comunicar contigo, pero que tiene impedimentos que no le permiten comunicarse. Pero aquí hay muchas cuestiones que están pendientes por vivir con esta personita. Te repito, tiene sentimientos por ti, no los está expresando, me parece que te puede estar vigilando para poder tomar una decisión, está confundido a nivel mente, no a nivel corazón, quiere ir paso a paso lentamente. Si por él fuera ya te hubiera buscado, pero se está conteniendo. Y la carta del ermitaño nos habla de una persona que se mantiene a distancia porque está confundido hasta que encuentre la respuesta de lo que quiere hacer. Y creo que para encontrar la respuesta está recurriendo a pedirle consejo a alguien de toda su confianza. Pero aquí hay muchas cosas pendientes por vivir. Fíjate que esta persona piensa muchísimo en ti, pero mucho tiene la carta de pensando en ti. Entonces, si tú crees que no te piensa, claro que te piensa. Estas tres cartas juntas me hablan de un pensamiento constante, de un pensamiento incluso yo te diría que obsesivo. Esta persona piensa muchísimo en ti. Creo que si tú tienes un poco de paciencia, la relación entre esta persona y tú tiene una protección porque tienes la carta de Gaia. Entonces creo que aquí nos está hablando de que tú tienes una protección, pero también nos está hablando de tu inmensa sabiduría, de que tú tienes la sabiduría para poder encaminar esta situación de una manera correcta. Y finalmente tenemos la diosa de la creación. Y esto nos habla de que en esta situación viene pronto una transformación y tiene que ver con tu creatividad. Así que yo no veo para nada terminada esta relación. Sé que es un mensaje muy breve, pero quiero cumplir con que salgan las 12 lecturas. Todavía me faltan tres. Y de nueva cuenta, te invito a que contactes conmigo para contratar una lectura personalizada. Mis lecturas son muy detalladas. Esto es una pequeña probadita. Regularmente hago mis lecturas muy extensas, pero ahorita no quiero perder presencia en el canal y aún cuando de manera muy breve te vengo a hablar de tu situación con tu expareja o tormento. El link para mi canal nuevo está en la cajita de información y también encuentras el correo en el que te dan información de las consultas. Otra cosa te quisiera decir, porque ya hoy me sucedió en dos ocasiones. Hay personas que están pagando la lectura y están asociando el correo en el que se da información de las lecturas a Paypal. No, ese correo no tiene cuenta de Paypal. No pagues ahí porque se te complica. Tienes que pedir luego que se te devuelva. La verdad es que no sé, pero se vuelve un poco más complicado. Entonces pide información y pide que te envíen el formato de pago para que puedas solicitar tu consulta, pero tú no pagues directamente porque luego pagas de manera errónea. Muchísimas gracias.